Bien y llegamos a las 8 y 38 minutos a través del ritmo de hoy por 88.5 Rítmica FM Recuerden nuestros puntos de contacto, el 0414 899 1616 Y el 6518 857, ya las chicas mis 15 están con nosotros Bárbara Marzoca y Estefanía Estefanía Aguirre, no puedes decirlo, puedes decirlo, no hay problema Bueno, ya las chicas están vía Ustream, pueden ingresar a nuestra página www.yustream.tv Slash Jesús Valenzuela, allí van a encontrar a las chicas sentaditas, dándole a la pierna así porque están nerviosas Las agarré Estefanía, Estefanía Aguirre está con nosotros Y pues quisiéramos que compartas toda la experiencia que ha sido el concurso mis 15 para ti Todas las clases desde que llegaste el casting hasta ahora Y pues todo lo que ha pasado en el concurso mis 15 dentro Porque no hemos visto todavía lo que ha sido pues la presentación de ustedes el 17 de septiembre Que todos están invitados el 17 de septiembre a las 8 de la noche en el Hotel Azarreal Les voy a presentar a Estefanía Aguirre, que con muchísimo cariño, amor y sueño Porque tiene sueño, ¿verdad? Estefanía, Estefanía está aquí a las 7 y media, imagínense Es puntual la chica y Bárbara ni se diga también Así que Estefanía, los micrófonos son tuyos, mi amor Ok, buenos días, ya Bolívar, hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, la experiencia, empezando por el casting Ajá El casting fue un día, yo estaba súper nerviosa Entrábamos y había muchas personas preguntándonos cosas todas a la vez Y uno le hallaba hacia qué lado responder, tú estabas ahí Así es, así es, por eso me estoy recordando y estoy riéndome Y las clases, bueno, es una experiencia muy bonita Te enseñan cosas que quizás uno nunca haya aprendido en su vida Yo nunca entré a una clase pasarela, ahora Conroy Gleyes nos está enseñando pasarela Y... ¿Nunca habías visto modelaje, pues? No, nunca ¿Primera vez? Primera vez ¿Y qué ha sido lo más emocionante para ti desde que llegaste hasta ahorita, hasta este día? Conocer a las muchachas Porque... Amistades Sí, las amistades Son muy bonitas, espero que después del concurso queden algunos Ojalá, y por supuesto, van a quedar muchísimas Estefanía Eso no tengo ninguna duda También nos acompaña Bárbara Marzoca Bárbara, bienvenida al ritmo de hoy por 88.5 Rítmica FM Y pues cuéntanos también tu experiencia en el concurso Mi 15 Desde que llegaste, cuando hiciste el casting Que hubo algo muy especial contigo Porque les cuento que Bárbara tiene una hermana gemela Inclusive se le propuso que concursara con la hermana Y pues que fuera casi que... Que fueran una sola, en vez de dos, que sean una No, pero esto iba a tomar ventaja Y pues el jurado calificador después no quiso realizar esta opción Entonces cuéntanos, cuéntanos tu experiencia Desde que llegaste al casting Desde que llegaste con la señora Maribel Con Wilmer, con todos Cuéntanos Y preséntate a toda Ciudad Bolívar Hola soy la señora Bolívar, muy buenos días Soy Bárbara Marzoca Y bueno, mi experiencia en el casting fue... Yo llegué súper nerviosa cuando entré Me preguntaron Si me preguntaste que de dónde venía Como era mi relación con mis padres y todo eso Después cuando me dijeron... Porque primero pensábamos que era... Que tenías así como un aire... ¿Cómo se llama? Indú Porque tus facciones son muy... De persona hindú Y Bárbara es muy linda Pues ahí la están viendo en pantalla Y Bárbara es una niña que tiene unos rasgos muy hermosos Y bueno, sígueme contando tu experiencia Bárbara Bueno, luego de que terminó el casting Nos dijeron que nos iban a avisar en una semana Esperé la semana y no me habían llamado Dios mío Y yo asustada Me iban a llamar a mi teléfono y no la escuchaba Llamaron a mi mamá y no pudo responder Y entró que estaba en una reunión Y después yo le digo, mamá, no me han llamado ¿Será que no quedé? Y yo, ay Dios, no quedé Y mi mamá llamó y le dijeron... Ya estabas de vacaciones, me imagino Sí Ok Y ella llamó y me dijo, tú tengo buenas noticias Ya quedaste en concurso Qué rico, Bárbara, qué emocionante Claro ¿Cómo te sentiste en ese momento? Espectacular, claro, emocionada ¿Y qué decía tu hermana todo esto? Ella me está apoyando Pero ya, cuéntanos lo que pasó ese día Cuando hacen pasar a tu hermana Pero tú no querías que tu hermana pasara Porque ella decía que no quería tampoco concursar Porque ella dijo que no quería crear una competencia entre nosotros Entonces si ella participaba Vamos a competir entre nosotras mismas Y dijo que sí, como dijo Maribel Si ganaba una, ganábamos las dos Qué bonito, qué bonito de verdad Esa opción ¿Cómo se llama tu hermana? Estefania Estefania, es que como Estefania casi 8 y 43 minutos Esta y otras anécdotas Vamos a seguir compartiendo con Bárbara y con Estefania Al regreso por Ritmo de Hoy Recuerden Wendy Zulka Este primero de septiembre A partir de las 8 de la mañana Vía telefónica Directamente desde Perú En Ritmo de Hoy Con el ritmo No No